Este es el documento que generó preocupación entre varios comerciantes de Cali, donde supuestamente el Departamento Administrativo de Gestión al Medio Ambiente, DAGMA, les estaría advirtiendo de supuestas sanciones al no acceder a un certificado de vertimientos. El incumplimiento dará lugar al inicio de una investigación administrativa de carácter ambiental sancionatorio por parte de la Autoridad Ambiental, según lo establecido en la ley. Tras conocer las denuncias a través de su línea de emergencias, la entidad alertó de una suplantación y recalcó que el documento es falso, teniendo en cuenta que a la fecha no se está llevando a cabo ningún procedimiento similar. Personas inescrupulosas están enviando comunicados a nombre de la Autoridad Ambiental. Hemos detectado varios de estos casos y especialmente lo que se está dando en este momento en la ciudad es que están llegando solicitudes a diferentes establecimientos de comercio solicitando su caracterización de vertimientos. Un tema que sí, por supuesto, lo puede solicitar el DAGMA, pero que se está haciendo en comunicaciones absolutamente falsas. Además, la Autoridad Ambiental explicó que el oficio cuenta con la firma de un funcionario, el cual ya no hace parte de la institución. Si usted tiene dudas, si le están solicitando información, la cual nunca le habían solicitado desde la Autoridad Ambiental y quiere estar seguro que en realidad la documentación es la correcta, por favor, lo invitamos para que nos lo dé a conocer a través de nuestra línea de emergencias ambientales. Tanto el DAGMA como la Fiscalía General de la Nación investigan para identificar a los responsables de perpetrar este tipo de fraude. ¡Gracias!